Señores, damas y caballeros, vamos a iniciar el roso, el segundo segmento musical. ¡Vengan las cumbias como dicen! ¡Vamos agarrando pareja para bailar! Eso se llama la cumbia revoltosa. ¡Súbete, que súbete, que súbete, que súbete! ¡Venga, suave, dice! ¡Venga, sabroso, nos dice! ¡Se llama! ¡Venga, rebotosa! ¡Ya se abrió la rueda! ¡Ya se abrió la rueda! ¡Ahí va! ¡Venga, rebotosa! ¡Vamos a bailar la cumbia con sabones! ¡Venga, rebotosa, manito! ¡Venga, rebotosa! Con el perro se goza, esta cumbia sabrosita, niña pacha. ¡Venga, rebotosa! Que baila, 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 baila la nera rosa, manito. ¡Venga, rebotosa! ¡Venga, rebotosa! ¡Venga, rebotosa! ¡Vamos a gozar! ¡Nos dice la revoltosa Ángel! ¡Dice! ¡Jumba! ¡Atatata, caliente! ¡Así se goza, así se goza! ¡Con la revoltosa! ¡Ahí va! ¡Vamos a gozar! ¡Venga, rebotosa! Eso es con sabor, ¿eh? Yo sé que la gozan, bailando con ganas, la revoltosa ¡Súbrele! Bailan porque se que gozan, esta cumbia pimientosa Mujeres, vieja revoltosa Así se goza, así se goza ¡Vamos! Con la revoltosa, como se rebata de una manera espantosa Manito, con la revoltosa Con el permiro se goza, esta cumbia sabrosita, niña pacha Con la revoltosa, baila, baila, baila Baila la negra rosa, manito Con la revoltosa, bai, baila Y dice ¡Vámonos! Mira como dice ¡Échale! Esa es mi chachapa, barbitas Ya está presente ¡Vale con cumbia! ¡Échale la revoltosa, que es sabrosa! ¡Ándale a la reina de ahí, huevonco! ¡Ya está con nosotros, eh! ¡Samor! ¿Cómo dice? ¡Vamos a ver! ¡Vale con cumbia, que es sabrosa, que es sabrosa, que es sabrosa, que es sabrosa, que es sabrosa! ¡Vale con cumbia! ¡Vamos! ¡Vale con cumbia! Esa es la cumbia de la revoltosa Así se goza, así se goza Sabor Sabor Mira como se llama Ahí ¿Qué? Con la revoltosa Baila la nera rosa Y mi cumbia revoltosa Compadre ¡Ándone! Con la revoltosa Cosa como se arrebata De una manera espantosa Manito ¿Qué dice? Con la revoltosa Con el permiro se goza Esta cumbia sabrosita Niña pacha Con la revoltosa Que baila, baila, baila Baila la nera rosa Ya se va la revoltosa Con la revoltosa ¡Ya se va la cumbia! ¡Ajá! La gozadera Échale con ritmo Dice Échame la mano Se fue la cumbia ¡Qué rico y qué sabroso Ese tema que nos dijo Ni más o menos La versión Al ritmo sabroso De la cumbia de la revoltosa En ese día Para bailar Para gozar La presencia de la rumba Cariente Seguimos con ustedes Muy buenas noches Continuamos Bienvenidos Vámonos a gozar Con la guitarra sabrosa Ahora vamos a guarachar El tema nos dice O cana suerte y la letra ¡Súbele bonito! La casa de la ciudad de Sauriel 16 años con rumba caliente El otro día yo fui A casa de un pavalo Vamos a ver Donde se ve la rueda Con sabor dice Rumba caliente Allá sabroso es Ahí nos acompaña Chemino Giovanni Llegó la gente de Azumbilla Venga la guaracha Con sabor a menés Y si estás en la cinturilla De los zumbia La chalamando Incorregible de Hidalgo Incorregible Sorever Incorregible C la 26 Que nos ama El piso El negro Toda la vida Rumba Caliente ¿Qué? Sabón El carvajal Salceno Y su sobrina Deina ¿Qué le comas de carvajal? ¡Ya! Vamos a gozar El peripillo ¿Cómo se llama esa guaracha? Esta noche El doctor El arcoiris ¡Súbale! ¡Pone mucho ritmo ¡Venga de sabor! El poeta De tu cama Ese poeta loco Boca de piedra De San Martín Aza de Pé Esta noche Como siempre San Amor Fuerte cama Siempre contigo Lucio Caliente ¿Cómo se llama esa guaracha Lucio? ¡Sabor! El pitufo de Andrés Es un bien Incomparable Incomparable Se te cama ¿Qué? ¡Vale! ¡Sabor Andrés! Esta noche El rey de reyes La changa Esta noche Es un buen día Es un buen día Es un buen día Un buen día Es un buen día Un buen día Es un buen día Son rumba Una vez más Los hermanos Mendoza Evo Radio Artur ¡Gurro! Esta noche Es un buen día De esta la capital De Huichapán Por la pedago Como siempre Zumba Caliente ¡Ainemar! ¡Bien! Mira que llegó El sabor Mira que llegó La guitarra La señorita Gironzi La banda De Naucalpa Ni Lorena La bonita Salsera ¡Sí! ¿Quién toca? Rumba Caliente ¡Ainemar! Rumba Caliente Súbele Súbele Bájale 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 Vas a volar los drivers Bájale 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 el audio Un buen frente Súbele Vas a volar los drivers Bájale Bájale al audio Un volvente La gozadera Bájale Bájale La gozadera Vas a volar los drivers Súbele Ahí Para tu tiba Esta noche No se sabrá Las tortugas Súbele Sí señor Súbele 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 Para tu tiba Este es el sabor En el suelo aviones En el mar tiburones En la carretera Los más cabrones Autodoses México Tisayuca Y el famoso Main-Bing El rayo En esta y en la otra vida Como dice Ahí Romba caliente Qué bonito baila Mi reina del Juan Juan Las vemos con Romba caliente Y Memo Mix El rey del vinil Que ya no pone vinil Sí El jefe de la Z Allá nos vemos Sí señor Próximo 23 de febrero Naucalpan City Ahí Romba caliente Charrena rueda Como debe de ser Échale barbitas Pico Pache Carvajal Vaya con sabor Los tortugos de Tlaxoapan Hidalgo Ebanis Echamo Qué sabor Venga sabroso Venga sabroso Vamos a embarachar Romba caliente Bájale 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 Vas a volar los drivers Del audio envolvente Bájale 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 Ahí Vamos a gozar sabroso Fabián Sucio López El agente de San Lucas Cholos Solita sensación arcoíris Aquí con la voz Aquí Sube con romba caliente Acúchalo con tu mamá Súbele 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 Bájale Que vas a volar los drivers Bájale Bájale Ese ejercito tampoco es batallón Comitiva Farmacos 12 Baby Valdés Su pequeña Gabi como siempre Romba caliente De corazón La cosadera Romba caliente Bájale 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 Vas a volar los drivers Súbele Súbele La de HP Big Love La Fuerza C Baby Choc los cabecés Niños callejeros Cabrillos del Yachty La bella Eli Amale Yo me voy para allá Contigo me voy Ahí va Este es necesario para Quique Queremos cerrar a Quique y el famoso chiquirín de Cateteca, Club de Vox, Casablanca Habla meleza hasta Oaxaca Sí señor Qué bonito Oaxaca Se baila de atamalito Con la carnita dentro Sí señor 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 Yo dé calencia salsa mi reina del guaguancó por supuesto para mi niña gaviota Para el famoso barbitos y toda la gente que viene bailando ya Con la sagratísima rumba caliente Oye Oye No puede haber Otra como tú ¡Vale! Echale otro poquito más y aumenta esos lentes ¡Sabor! ¡Echale la copia de la progresa de mi suegra! ¡Aquí te lo esposa toda la vida Luz de Sárate! ¡Son de corazón mira! ¡Échale! Vamos a iniciarla porque se la vamos a dedicar a jazz de parte del té Es que la quiere, la ama, la adora Es mujer Vamos a gozarla que es sabroso, dice Jenny, vaya, Miguel, Ángel, Marcel, Carmen La banda chocona de ritmo y sabor saniciero Los reyes sacosanza Pura sagradísima Rumba caliente ¿Cómo dice, cómo dice que es sabor? Métete a la sala si quieres Esa noche para los amantes de La noche Marquitos Rojo, Lupita, Teresa, Verónica Vigueros reyes sacosanza como siempre Rumba caliente Salsa con sabor Salsa con amor Otra mujer Igual que tú Mira que es sabor, eh No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Buenas noches, bienvenidos al baile denominado Este es el baile de las pechugas empalizadas No puede haber Señoras y señores Producciones Gendo Queremos recordarle que en la parte de afuera Ya tenemos la presencia de 300 boleros Para que usted llegue ilustrado a su casa Desgracia semejante Sí, señor Otra mujer Qué bonita esa isa romántica que dice Igual que tú Mételo bonito Con iguales emociones Échale de niña a mujer Y otras sonrisas no veía yo Qué bonito que es sabroso, dale Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación ¿Cómo dice? Salsa Con esa mirada de la misma fantasía La capacidad de la misma Esto se baila suavecito, eh Se baila de hasta malito Con la carnita dentro De mi mamá La cosadera La cosadera La cosadera La cosadera ¡Ay! ¡Dice! Ya no puede haber Nadie como tú Si te me la inventaré A toda suerte con la sagradísima Parece claro que ¡Ándale! El amor envenenado de ti Es la voz Échale papá Más Evidente Ya nos acompañan los gaseros del sabor Y te canta ¿Quién? El gozo al garriaya Nacen esos días aniversarios de Rumba Caliente Su señor Allá nos vemos El 22 de marzo La presencia del sonorámico ¡Vaya papillo! ¿Cómo dice que sabor? ¡Sabor! Otra como tú Reina del Guaguancó ¡No puede haber! ¿Y dónde está mi gaviota? ¿Hasta mi gaviota? ¡Sabor! ¡Yanito! ¡Doño Molina! ¡Yanito! ¡Doño Molina! Con sentimiento ¡Y mucho sabor! ¡Ese piano! ¡Vaya! ¿Qué dice? ¡Otra como tú! ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¡Rumba! ¡Caliente! ¡Esta noche la gozadera! ¡Mirá! ¡La gozadera! ¡Como tú! No hay otra mujer como tú Que se entregue con pasión Y me amé de corazón Nunca yo Estás enamorada No hay otra mujer como tú Y que con una sonrisa ¡Ándale! De siempre toda mi vida Como tú sabes hacer ¡No hay otra mujer como tú! ¡Sí señor! Si tú sabes querer ¿Cómo dice que se acaba? ¡Esa voz del amor! ¡La salsa! ¡Somos tu mujer! ¡Inaborayo! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Madre querida! ¡Sabroso! ¡Ahí! Hay el uso de comprárseme con la cumbia de la zonperona Para la banda de ritmo y el sabor sanitero ¡Esa noche! ¡Con sin ventre! ¡Pero miran qué sabor! ¡Salsea! ¡Salsea! ¡Ajá! Chulo el tema que nos dijo la salsa Salsa cachorra Salsa bonita en ese programa Bienvenido a la presencia de La Rumba Caliente De la salsa con cebada Vamos a trabajar ese tema que se llama El lamento del campesino ¡Sí señor! Salsa con cebada Porque también en Venezuela se aire Y aquí Le vamos a demostrar con ese rico y sabroso guaguancó Que la música de Venezuela Simple y sencillamente es de lo mejor ¡Aquí va! Ahora lo vamos a hacer caminando, caminando, caminando con sabor ¡Música maestro! Vamos a abrir esa rueda bonito que se baile sabroso Esta noche con la sagradísima Se llama el lamento del campesino ¡Salsa con cebada! ¡Salsa con cebada! ¡Vamos caminando, vamos caminando! ¡Vamos caminando, caminando para el campo yo me iré! ¡Caminando, caminando para el campo yo me iré! Si me he venido del pueblo, al pueblo no volveré ¡Échale con ese amor, hombre! Si me he venido del pueblo, al pueblo no volveré Pase hambre, pase frío, pase la calamidad ¡Chulo, guaguantó! Pase hambre, pase frío, pase la calamidad ¡Vamos caminando, caminando para el campo yo me iré! Si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad Si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad Lamento de un campesino, que su gran amor ¡Me va a morder, eh! Lamento de un campesino, que su gran amor perdió ¡Sabor! Si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo yo ¡Vamos caminando, caminando para el campo yo me iré! Si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo yo ¡Vátenle el sabor, gaviotas! ¡Ahí! ¡Oh, no, 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 la, 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 la! ¡Música salsa con cebada! En el campo yo me siento bien Porque también en Venezuela hay fuego En el campo yo me siento bien Allá yo tengo a mi vieja, mi vieja querida ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Lamento de un campesino, que su gran amor perdió Lamento de un campesino, que su gran amor perdió Si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo yo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos que su gran amor perdió ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! En el campo yo me siento bien. Allá yo tengo a mi vieja, mi vieja. Mucho ritmo, mucho sabor. En el campo yo me siento bien. Vámonos, 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 vámonos pa'l campo. En el campo yo me siento bien. Vámonos, agarro mi mulata y me la llevo pa'l campo. Aquí es donde llega el chule. Venezuela, México, Lucio Zárate. Bueno, ahora, el chule, el chule. Bueno. 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 Mira quién llegó. El chule. El chule. Fuera. El es. El es Lucio Zárate. Música. Lintero. La rumba caliente. La música más grande del poniente en México. Zona caliente. Lucio Zárate. La rumba caliente. La rumba caliente. Ya viene Mayil Linares. Anda estrenando. Anda estrenando. Anda estrenando. Ahora sí vendió dos vecindades don Mario. Bueno. Ahora. El chule. Ahora sí vendió dos vecindades don Mario. Wow. Échame la mano. Lintero. Caliente. Las vemos en su aniversario de Mayil Linares en Siboney. Bueno. Bueno. Ahora. Hola. El chule. El chule. Fue. Fue. Nos vemos en el aniversario del Siboney. Ya me echó la mano don Mario. Fue. Ya me echó un cel. Y me dijo. Échame la mano Lucio. Fue. 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 Como me dijo don Mario. Fue. Échame la mano Lucio. Lucio es cabrón. Fue. Ya nos vemos en su aniversario del Siboney. Fue. Fue. Como me dijo don Mario. Fue. Fue. Échame la mano Lucio. No seas cabrón. Ahí. ¿Cómo te dijo don Mario Lucio? Échame la mano Lucio. No seas cabrón. Ahí. Ahora se vendió a sus vecindades. Ahí. Échame la mano Lucio. No seas cabrón. Puro sabor. ¿Cómo dice que se llama? El paso del sesenta y nueve. El paso del sesenta y nueve. Te miro, la gozadera. El paso del sesenta y nueve. El paso del sesenta y nueve. miro. Allá vengo a Miguel. Échame la mano, Lucio. En el campo yo me siento bien Yo te quiero, te quiero que tampoco En el campo yo me siento bien Vamos al campo En el campo yo me siento bien Pero que bien, que bien, pero que bien, que bien me siento En el campo yo me siento bien Se fue Sabroso Gracias por ver el video Gracias por ver el video.